¡Hola niños! Bienvenido de nuevo a Leyendo con Miss Mercado. Esta semana, como estamos celebrando 5 de mayo, tengo una sorpresa. Aquí tengo a Mía Elena conmigo, mi nieta, y mi hija Samantha le va a estar leyendo un libro, Celebrando Todos. Espero que le guste. Hola niños, mi nombre es Samantha y yo soy la hija de Miss Mercado. Este libro se titula Todos a Celebrar, a Hispanic Customs and Traditions Alphabet Book. Dedicó este libro a los niños hispanos de los Estados Unidos con el gran deseo de que sigan amando y valorando la cultura de su gente y, así, legarla a los niños de sus niños. A. A es para abrazo. El abrazo es un saludo caluroso, especialmente cuando hace tiempo de no ver a un familiar o a un ser querido. Un abrazo también expresa agradecimiento o amistad. ¿Cómo te sientes cuando recibes un abrazo? D. D es para bendición. Los padres y abuelos le dan la bendición a sus hijos al acostarse o despedirse. Se les da la bendición especialmente en el día de su boda. ¿Tiene tu familia esta costumbre? D. C. 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 C es para cascarones. Los cascarones se colorean y se llenan de confeti para la diversión el domingo de Pascua. Luego, los niños se los quiebran en la cabeza. ¿Has decorado los cascarones? D. D. D es para dichos. La cultura hispana es muy rica en el uso de dichos para toda ocasión. Se pasan de padres a hijos. Se les llama también refranes o proverbios. ¿Has oído dichos en tu familia? E. E. D es para español. La mayoría de los hispanos hablan el español. Es el tercer idioma más hablado en el mundo y el más estudiado como segundo idioma en los Estados Unidos. ¿Has estudiado el español? F. E. D es para flamenco. El flamenco es un baile tradicional del sur de España. Combina música de guitarra, canto y baile con palmas y castañuelas. Los trajes son elegantes y coloridos. ¿Has visto un baile de flamenco? G. G. E. D es para gol. El fútbol es un deporte muy popular en países hispanos. El objetivo es introducir la pelota al arco contrario. A esto se le llama meter un gol. Fútbol. ¿Has jugado en un partido de fútbol? H. H es para huipil. El huipil es una túnica tradicional indígena. Puede ser corta como blusa o larga como un vestido. Los diseños bordados y coloridos tienen un significado especial. ¿Has vido a alguien vestir en un huipil? Y. Y es para iglesia. Las costumbres religiosas son muy importantes en la cultura hispana. Las familias enteras se reúnen en la iglesia para celebrar bautizos, bodas y quinceañeras. ¿Has participado tú en un evento religioso? J. J. J es para jarabe tapatío. El jarabe tapatío es el baile nacional de México. Este baile folclórico celebra el cortejo entre un hombre y una mujer. También se le conoce como el baile del sombrero. ¿Has bailado el jarabe tapatío? K. K es para kermes. Una kermes o jamaica es un festival para celebrar días de fiesta. Hay juegos, comida y diversión para la familia. Se celebra en una plaza o en una iglesia. ¿Has ido a una kermes? L. L. L es para lotería. La lotería es un juego muy divertido como el bingo. Usa figuras de personas como el soldado y objetos como la bota o la rosa en vez de números. Se grita, ¡Lotería! Al ganar. ¿Has jugado a la lotería? M es para merienda. Las familias y amigos se reúnen a media tarde para la merienda. Disfrutan de un chocolate o café con pan dulce y una grata conversación. ¿Tiene tu familia esta costumbre? N. N es para noche buena. La noche buena se celebra a la medianoche del 24 de diciembre. Las días enteras comparten la cena, van a la iglesia y luego se reúnen para abrir los regalos. Se celebra la noche buena en tu familia. O. O. O es para mal de ojo. El mal de ojo se basa en la creencia popular que la mirada de una persona hacia alguien les puede causar daño. A los niños se le pone un ojo de venado para protegerlos. Las piñatas son muy populares en fiestas de cumpleaños para niños. Hay gran variedad de figuras y caricaturas. También se le llama piñata a la fiesta de cumpleaños. ¿Has ido a una piñata? Cool. Cool es para quinceañera. Una quinceañera es una joven que cumple quince años. Se viste de gala para la celebración. Se le llama también quinceañera o quince a la fiesta de quince años. ¿Has ido a una quinceañera? R. R es para rosca de reyes. La rosca de reyes es un pan dulce en forma de corona para celebrar el Día de los Reyes Magos el 6 de enero. Dentro se encuentra a un niño que representa al niño Jesús. ¿Has probado la rosca de reyes? Ese. Ese es para serenata. La serenata es un regalo de música con mariachis a una novia o a una madre. Se canta en varias canciones al frente de una ventana o balcón. Casi siempre es a la medianoche. ¿Le han llevado serenata a alguien en tu familia? Té. Té es para tamalada. La tamalada es una reunión de familiares y amigos para hacer una gran cantidad de tamales. Los tamales sirven en ocasiones especiales como fiestas o navidad. ¿Has ayudado en una tamalada? Té es para usted. El usted se usa como respeto o cortesía a personas mayores como padres, abuelos o maestros. También se usa para dirigirse a personas desconocidas. ¿Usas usted cuando te diriges a tus papás? Té es para la víbora de la mar. La víbora de la mar es un juego infantil tradicional cantado por niños que marchan tomándose de la mano bajo un arco cantando la canción. ¿Escogen entre el melón o sandía? ¿Has jugado a la víbora de la mar? W. No hay muchas palabras en español que empiecen con la letra W. Wilfredo y Wilfrano son algunos ejemplos. Se usa casi siempre para escribir las palabras extranjeras. ¿Qué otras palabras empiezan con la W en el español? X es para Xochimilco. Xochimilco es el famoso parque de la Ciudad de México. Es conocido por sus jardines flotantes o chinampas. Las familias disfrutan de paseos en barquitos o trajineras. ¿Has ido tú a Xochimilco? Y. Y es para hierba mate. La hierba mate es un té de un árbol nativo de las selvas de Sudamérica. Es conocido como una bebida cultural. Se sirve en una calabaza también llamada mate. ¿Has oído de la hierba mate? Y al final tenemos la zeta. Zeta es para Zócalo. El Zócalo es la plaza principal de la Ciudad de México. La plaza forma el corazón de actividad en los pueblos hispanos. Allí se celebran muchas clases de eventos. ¿Hay una plaza en tu pueblo o ciudad? Estos son los países en donde se le habla. Olen al agua. Olen al agua. Olen al agua.